Muy buenas tardes, es un gusto coincidir con ustedes a través de la señal de Canal 28. Hoy en Imaginarte, una tarde de lluvia, cuídese mucho, pero la vida continúa, así es que con todas las precauciones le recomendamos que siga al pie de la letra Precauciones que está compartiendo Protección Civil. Así es que nosotros estamos aquí en vivo totalmente para compartir lo más relevante del mundo de la cultura, del arte, del entretenimiento. Edgar Garduño, ¿cómo estás? Claudia Ábrego, ¿cómo estás? Qué gusto recibirlo a través del Canal 28 y lo invitamos a que continúe en la programación de esta televisora porque vamos a estar constantemente haciendo cortes informativos en relación a esta huracán Ferdinand que ya pisó, ahora sí que, si me permiten el término, porque pues pisar cómo, más bien yo ya tocó tierra en aproximadamente como a las once y media de la mañana del territorio de Tamaulipas y bueno, se espera que siga la lluvia en los próximos horas para que esté pendiente todos los cortes informativos, pendiente de los noticieros y siga la transmisión también a través de Radio Nuevo León, el 102.1 de FM y el 1510 de AM donde se está haciendo una cobertura total en relación a esta contingencia ambiental. Pues mientras tanto vamos a empezar con las notas más relevantes del día para que usted esté enterado, bienvenida, bienvenido a Imaginarte. Como parte de las actividades del Día Nacional del Adulto Mayor es como se llevó a cabo en la Zona Madre Tierra del Museo de Historia Mexicana, la gala de entrega del reconocimiento Tiaxca 2019, esto a los adultos mayores por su sabiduría y así distinguirlos delante de la sociedad por todos los labores, las labores y el conocimiento que ellos han compartido con su comunidad. Pero le invitamos a ver todos los detalles en la siguiente nota, ¿le parece? Y bienvenidos. Con el fin de reconocer la obra y trayectoria de vida de aquellos adultos mayores que han forjado la grandeza del Estado de Nuevo León, es como el DIF Nuevo León, liderado por su presidenta Dalina Dávalos de Rodríguez, llevó a cabo por tercer año consecutivo su ceremonia de entrega de reconocimientos Tiaxca de Nuevo León, dentro del marco de actividades en el Día Nacional del Adulto Mayor. Este premio toma su título de los Tiaxcas de la Cultura Tlaxcalteca, quienes en esta cultura indígena del país son una figura importante que representa a todos aquellos a quienes el pueblo reconoce y en quienes depositan su confianza. Es por ello que basándose en esta cultura, la cual es muy importante para el noreste del país, donde radican gran parte de tlaxcaltecas, se implementó este premio para reconocer a los adultos mayores de la comunidad, destacados por su generosidad, sabiduría y honestidad. Sé que el trabajo que hacen cada uno de ustedes y que hoy se les reconoce es ese, el trabajo constante, arduo y todo lo que nos dejan a cada uno de nosotros, me considero joven, a los jóvenes como una imagen, pero sobre todo con algo que nosotros tenemos que hacer es seguir ejemplos. Yo y ustedes son ejemplos de cada uno de sus ámbitos, ejemplos en muchas áreas. Cada año, este premio reconoce a 13 adultos mayores no bolioneses o avecindados del Estado, que son honrados con la réplica en cristal de un bastón de mando tlaxcalteca, por sus labores en contribución al desarrollo de la sociedad, siendo galardonados este año con la distinción Tiaxcas, Felipe López en deportes, María Eugenia Llamas Latucita en reconocimiento póstumo al área de teatro, Francisco Garceglob en desarrollo económico, Alfonso Javier Barragán en cuidado de medio ambiente, Jesús Anza Rodríguez en educación, Abel Guadalupe Jiménez en historia, Luis Martín en teatro, Fernando Ríos Mendoza en cultura, María Elena Yana Copoulos en pintura, María Victoria en canto, Laura Ester Quintanilla en desarrollo humano, el grupo Los Barón de Apodaca por música popular, y nuestro compañero de Radio Nuevo León, y conductor de poemas, canciones y canto nuevo, Gregorio Bernal, quien recibiera sorpresivamente el reconocimiento durante su intervención inaugural como maestro de ceremonias. Con este evento, que celebra ya su tercera emisión, se buscó destacar la labor de los adultos mayores que buscan ser agentes de cambio en su sociedad, ceremonia de premiación que fue televisada a través de la señal de Canal 28 bajo la conducción de Maricruz Gutiérrez y la colaboración de los departamentos de noticias y cultura. Cabe mencionar que cada año DIF Nuevo León lanza la convocatoria para buscar a los galardonados que serán distinguidos con esta presea durante el Día del Adulto Mayor, y para mayores informes sobre este, se puede consultar directamente en las redes sociales oficiales del DIF Nuevo León. Bueno, continuamos aquí en Imaginarte, y nos están llegando comentarios de los televidentes, de qué va a pasar con las actividades culturales y artísticas que estaban programadas para el día de hoy y mañana. Nos están informando que por lo pronto, al menos tres museos, está dando la indicación de que va a permanecer cerrado. Nos llegó aquí un boletín y un aviso ante las fuertes lluvias a registrarse en las próximas horas y siguiendo las recomendaciones de protección civil del Estado, tres museos cerrará hoy miércoles, reuniendo actividades para mañana, a partir de las 11 de la mañana. Hoy va a estar cerrado al menos tres museos, es decir, el Museo del Palacio, el Museo de Historia Mexicana y el MUNE. En el Museo del Noreste, así es, Claudia Abregó. Pero bueno, vamos a seguir comentando. Como quiera, lo invitamos a que siga en compañía de la programación del Canal 28 y de Radio Nuevo León para que ahí usted se entere de cuáles van a ser las condiciones climatológicas que vamos a tener para las próximas horas y el próximo día. Se prevé que esto ya se componga y vuelva a su cauce normal, si me permite el término, para el jueves por la tarde, viernes. Ya estaremos tranquilos. Ojalá que así sea. Por lo pronto, como bien lo comentas, Edgar, muy al pendiente de nuestra programación de los cortes de servicios informativos para que esté usted actualizándose en cuanto a las condiciones climatológicas y tome las precauciones necesarias. Pero aquí continuamos con la información. En la siguiente nota, Edgar. Definitivamente. Y déjeme le comento que los eventos en la Casa de la Cultura están al 100. Y ahí se acaba de presentar el arpista José Enrique Guzmán con su concierto de danzas de otoño. Vamos a conocer los detalles en la siguiente nota. Danzas de otoño es el nombre del concierto clásico de música de arpa que fue presentado en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Bajo la interpretación del arpista principal de la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el músico y arpista José Enrique Guzmán, presentándose como parte de las actividades culturales que ofrece dentro de la temporada con arte. En el concierto organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, se contó con gran afluencia teniendo un recinto lleno, donde los asistentes pudieron disfrutar de piezas como The Carry Dance, Seis Danzas de Otoño, Danzas de Alibrijes, Libertango, entre otras piezas. Ganador en dos ocasiones del concurso Intérpretes de Nuevo León, José Enrique cuenta con cuatro producciones discográficas profesionales. Ha participado en importantes festivales musicales del país, con recitales de arpa en solitario y en música de cámara con diferentes ensambles. Asimismo, es catedrático de arpa a la fecha en la Facultad de Música de la UANL. Y de la música al cine, pues inició ya actividades el ciclo correspondiente a la Semana de Cine Alemán 2019. Las funciones se llevan a cabo en la Cineteca de Nuevo León. Vamos a conocer los detalles en la siguiente información. Adelante. Una selección de 15 filmes de producción reciente y con presencia y reconocimiento en festivales importantes es la que conforma la programación de la Semana de Cine Alemán que se presenta con funciones diarias en la Cineteca de Nuevo León del Parque Fundidora de Monterrey. Entre la oferta de este año, la Semana de Cine Alemán presenta Rompesistema Sistens Pranger de 2019, filme de Nora Finkstein, cinta seleccionada por su país para competir por una nominación en la próxima entrega del Oscar. Los filmes presentados en este ciclo abordan diversas temáticas humanas, sociales e históricas, entre ellas las facetas de la vida en Alemania, la lucha por mantener la libertad artística, registros objetivos de la migración, experiencias de movimientos políticos radicales, la soledad de los jóvenes y los problemas de comunicación en las relaciones afectivas. Las películas cuentan con accesos a precios módicos para facilitar su disponibilidad a la comunidad cinéfila de la ciudad, contando con funciones diarias hasta el próximo miércoles 11 de septiembre y para mayores informes se puede consultar directamente en www.conarte.org.mx y en las redes sociales oficiales del organismo cultural. También aquí tenemos otra información de la Secretaría de Desarrollo Social. Debido a las condiciones climatológicas, las actividades para el día de hoy dentro de la segunda semana de Literatura Regiomontana serán reprogramadas. Gracias por su comprensión. Como usted lo sabe, esta reunión de Literatura Regiomontana se estaba llevando a cabo en el Museo Metropolitano de Monterrey, así es que hay que estar pendientes. Para eso les pedimos también que, pues ahora sí que utilicen muy bien las redes, ¿no? En este sentido pueden servir de mucho y bueno, a estar pendientes también ahí de lo que Marco va dictando, de lo que incluso la Semana de Cine Alemán en la Cineteca va a programar para estos días y va a ser posible la proyección de las películas para esta ocasión. Lo invitamos a que se asegure antes de salir a casa. Las indicaciones de protección civil es que si no tiene nada que hacer en la calle, no salga. Siempre cheque los Facebooks de cada institución, siempre todas tienen Facebook y consulta información. Tal es el caso de la Alianza Francesa quien también anuncia que por la cuestión de contingencia ambiental, digamos, de las lluvias tan fuertes en la región, están suspendidas sus clases para el día de hoy, miércoles. Si hay clases mañana jueves, chéquelo en los diferentes espacios de Alianza Francesa en su Facebook, por ejemplo. Pero por hoy están suspendidas las clases de francés ahí en la Alianza. Así es, vamos con más información. Déjeme le comento que el Espacio Cultural de Colegio Civil presenta su nueva exposición plástica titulada El Nuevo Reino de León, donde se busca plasmar el estado actual de violencia del estado y hacer conciencia en los mismos habitantes para buscar un cambio. A continuación, anota. El Nuevo Reino de León es el nombre de la nueva exposición que el Centro Cultural Universitario de Colegio Civil presenta como parte de su Carta Cultural de Arte Plástico, obra inaugurada en la Sala Cristalada Norte del Recinto, parte de las actividades de temporada de la Secretaría de Extensión y Cultura. En esta exposición, la realidad que presenta el artista Omar Sánchez Santillán en su exposición es el catalizador de la vulnerabilidad de una sociedad ante tiempos violentos, obras que a su vez presentan una imagen que pone en evidencia la violencia, la muerte y la fragilidad a la que se exponen los ciudadanos. En la colección ahí exhibida se presentan 12 óleos sobre tela de diferentes personalidades que representan a diferentes municipios del estado, una obra que envuelve el sentido social adecuado a temáticas actuales y la preocupación de conservar la estética de los materiales. La exposición El Nuevo Reino del León se presenta de lunes a domingo con acceso libre a la comunidad en general con una permanencia aproximada de dos meses y para mayores informes de la oferta cultural de la universidad se puede visitar el sitio cultura.uanl.mx y a su vez las redes sociales oficiales de la universidad. En otra información le platicamos que la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León presenta su puesta en escena Cerdos, Fragilidad y Muerte en la Granja. Esta es una obra donde el público podrá disfrutar de danza contemporánea mezclada con arte escénico en esta nueva tendencia, bueno, ni tan nueva en esta tendencia de mezclar diferentes aspectos del arte en una puesta en escena y será expuesto en el aula magna de colegio civil. Vamos a ver cuáles son las funciones y en qué fechas. Como parte de la oferta de arte escénico que presenta la Universidad Autónoma de Nuevo León a la comunidad es como el equipo de la Secretaría de Extensión y Cultura junto a la compañía artística a los 250.000 presentaron en rueda de prensa de los medios lo que será su nueva producción escénica de la temporada bajo el nombre de Cerdos, Fragilidad y Muerte en la Granja. El espectáculo es una mezcla de danza contemporánea y arte escénico una puesta en escena que apunta a danza de gran formato misma que es montada para situar a los asistentes alrededor de la escena en curso acción que hará que formen parte del entorno visual al estar posicionados a los cuatro costados del espacio. La obra cuenta con la autoría y dirección de Paulina de León y con música en vivo del compositor Pedro Morales una obra dirigida para mayores de 18 años que se divide en seis etapas donde se habla de temas de vida que la sociedad tiene en común reflexionando que los humanos pueden ser incluso más animales como los animales mismos. Su permanencia es durante tres fines de semana comenzando con el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre a las 20 horas en el aula magna y para mayores informes se puede consultar directamente en las redes sociales de la UANL. En información nacional déjeme le comento que en el Centro Cultural Los Pinos allá en la Ciudad de México se acaba de inaugurar la exposición de Lo Perdido lo que aparezca son 33 obras de los más talentosos artistas mexicanos de finales de los años 80 y principios de los 90 ¿Quiere conocer y saber detalles de esta exposición? Pues vamos a ver juntos la siguiente nota. Por segunda ocasión en su historia las 33 obras de la colección Presidencia de la República que encargó a 33 pintores Carlos Salinas Gortari en 1993 vuelven a estar en Los Pinos para su exhibición. La primera vez que estuvieron colgadas fue el 5 de noviembre de 1993 entonces las distribuyeron en los muros del Salón Adolfo López Mateos y 27 de sus pintores asistieron a dicha presentación a diferencia de esta ocasión o de cuando estuvieron en Palacio Nacional a comienzos de este año el público las podrá ver de cerca ya que se exhibirán en la llamada Residencia Miguel Alemán que fue la casa principal de varios mandatarios reuniéndose hoy miércoles 28 de agosto 16 artistas vivos autores de las obras para inaugurar la exposición titulada De lo perdido lo que aparezca que se presentará como parte de la oferta cultural que ofrece el ahora complejo cultural Los Pinos de la Secretaría de Cultura Federal la cual está abierta al público en general. La exposición tendrá permanencia de poco más de nuez para dar espacio a nuevas exposiciones que vienen en camino y para mayores informes de la oferta cultural se puede consultar directamente en www.lospinosparatodos.com y en las redes sociales oficiales de complejo cultural Los Pinos Y en otra información le platicamos que este año se conmemora el aniversario luctuoso número 500 de Leonardo da Vinci y por ello se presentará en la Ciudad de México la exposición El Universo de Leonardo da Vinci con 30 máquinas del Museo Florencia Italia que podrán ser disfrutadas y apreciadas allá en Ciudad de México en el Campo Marte ojalá pudiéramos estar allá en Ciudad de México que me encanta Esa exposición tuve la oportunidad de verla en el Hospicio Cabañas allá en Guadalajara Jalisco y es maravillosa sobre el asunto de que Leonardo da Vinci fue más allá de lo que fue era un artista aparte de que fue un visionario aparte de ser un artista plástico fue un científico importante porque diseñó un chorro de máquinas bastantes máquinas que hoy en día han sido modelo para poder seguir desarrollando artefactos que nos ayudan en nuestra vida y bueno enhorabuena tener siempre gente tan valiosa y tan poderosa desde el punto de vista intelectual como Leonardo da Vinci Pues vamos a ver la información en la siguiente nota La exposición internacional El Universo de Leonardo da Vinci llegará a México el próximo 24 de mayo la cual presentará 30 máquinas creadas por el artista florentino en su faceta de innovador y científico siendo la exposición más grande del mundo en torno a Leonardo da Vinci artista florentino del renacimiento la cual ocupa 3.500 metros cuadrados del campo Marte Esta es una exposición totalmente sensorial en la cual sus visitantes entrarán en un túnel del tiempo donde abre una proyección del satélite del espacio profundo y además llegarán a Florencia del siglo XV La exposición incluye una escenografía especial equipo multimedia y proyecciones para conocer la vida y obra del artista italiano de gira por el país se expondrá en otras ciudades durante tres meses entre estas Guadalajara Ciudad de México Mérida y Monterrey Para garantizar la seguridad de las obras así como de los asistentes la exposición se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la 24ta zona militar en la ciudad de Cuernavaca El universo de Leonardo da Vinci se presentará en otoño en la capital primero llegando a Cuernavaca Morelos el próximo 2020 para posteriormente continuar su gira por el país por las ciudades desde Guadalajara Mérida y Monterrey Lo invitamos a que continúe con nosotros a través del canal 28 Imaginarte como es de esperarse vamos a hacer una versión express de este programa porque vamos a darle espacio a los compañeros de Informativo Nuevo León a que nos sigan dando detalles sobre cuál es la trayectoria que sigue Ferdinand Ferdinand el huracán Fernand Fernand como Fernando yo no sabía si era Fernando Fernand Ferdinand pero Fernand exactamente y bueno en punto de las 2.30 vamos a concluir este espacio dedicado al arte y la cultura le invitamos a que siga llamando al 81 20 20 88 65 para cualquier comentario sugerencia en relación también a lo que estamos viviendo con este temporal con este huracán Vámonos a pausa y regresamos con toda la información de teatro ya volvemos aquí en Imaginarte ¡Gracias! momento de abrir la taquilla con la información que tenemos para las funciones de teatro los próximos días y le informamos la casa de los títeres abre su espacio para que otras compañías se presenten como sucederá en el mes de septiembre con la presencia de los usidores de cuentos que va a tener la puesta en escena La Canica Azul una obra que nos permitirá hacer un recorrido mundial para amar más a nuestro planeta, la cita es los domingos a las 5 de la tarde en Padre Raimundo Jardón 910, casi esquina con Diego de Montemayor en el barrio antiguo de Monterrey, tú puedes llegar desde las 4 de la tarde para tener una visita guiada por el Museo de Títeres, mayores informes llama al 8183 430604 y si el tiempo lo permite convocamos a toda la comunidad de teatro en Monterrey, Nuevo León en Nuevo León completo para la fotografía la fotografía de teatristas 2019 la sede es en la explanada del Museo de Historia Mexicana el sábado el próximo sábado 7 de septiembre a las 10.30 de la mañana si te dedicas al teatro como nosotros en cualquier especialidad allá te esperamos si el clima lo permite ojalá que sí ahí está la invitación la invitación para todo el gremio teatral y bueno déjame le comento que en el Teatro Espacio Rogelio Villarreal se presenta la puesta en escena que sabe nadie con texto de George Caballero y dirección de Rogelio Villarreal la cita será para el fin de semana viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Espacio que se encuentra ubicado en Praga y Trieste sin número a un lado del Teatro Universitario en la Unidad Mederos mayores informes sal 81-83-57-84-47 vamos rapidísimo porque el tiempo apremia ¿verdad? que dicción bueno le platico en el círculo del actor se presenta Impro Gol con el grupo de Impro Regias esta es una puesta en escena donde la improvisación juega un papel importantísimo la cita es en el Teatro Frida Kahlo ubicado en calle Morelos 949 casi esquina con Mina sí en el barrio antiguo de Monterrey la cita es este sábado a las 7 de la tarde tome nota del teléfono para mayores informes 81-24-47-05-45 ya lo escuchábamos en las notas de Imaginarte en el Centro Cultural Universitario de Colegio Civil Aula Magna este fin de semana se presenta el espectáculo de Teatro Corporal Cerdos con dirección de Delia Paulina de León la cita es de viernes a domingo a las 8 de la noche en Colegio Civil entre 5 de mayo y Washington en el centro de Monterrey mayores informes al 81-13-40-43-50 vámonos con más teatro y es en la sala Meyer Hall de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras en donde se está presentando Crónica de un Secuestro puesta en escena de Mario Clement bajo la dirección de Martín Saldierna la cita será los sábados de este mes de septiembre a las 7 de la tarde en este espacio que se encuentra ubicado en calle Washington con Colegio Civil en el centro de Monterrey mayores informes 81-83-42-84-87 recuerden mientras el clima lo permita consulten las redes sociales en la sala Guajardo el lunes se presenta la obra del Kame Kame Ha con texto de Jaime Chabaut y dirección de Esther André la cita es a las 8 y media de la noche para mayores informes puede marcar al 81-23-94-51-26 que raro nombre Kame Kame Ha hay que ir a verlos en otra información le platico todos los martes también en sala Guajardo se presenta las cartas de Frida y Diego con Casa Azul Producciones de Víctor Vázquez Casa Azul Producciones es de texto de Víctor Vázquez se presentan a las 8 y media de la noche para mayores informes sobre esta obra de teatro llame al 81-11-7143-65 los jueves del mes de septiembre ahí en la sala Guajardo se está presentando las mil y una historias teatro a la cita es a las 8 y media de la noche y usted puede pedir mayores informes para esta puesta en escena al 81-12-50-5967 hay tiempo para informarle que el fin de semana se presenta litoral de Guadimoauda con la dirección de Luis Guerrero la cita es este sábado y también el domingo a las 6 de la tarde para mayores informes llame al 81-11-81-45-38 le recordamos que sala Guajardo se encuentra ubicada en avenida Hidalgo 768 Poniente esquina con Porfirio Díaz muy cerca de La Purísima teléfono 81-80-04-9090 marque la extensión 106 y disfrute de Litoral Casa Musa está ofreciendo la siguiente cartelera los lunes el helado corazón de Desiré con dirección de Hernán Galindo los martes experimento K con dirección de Luis Franco Certuche y los viernes es la última función ya este viernes de Cristales Rotos de Telma Sandler con dirección de Hernán Galindo la cita para cualquiera de las puestas en escena es a las 9 de la noche en Tulancín 1110 Colonia Mitra Centro mayores informes al 81-81-23-44-27 como es un lugar pequeño la recomendación es que llame para hacer su reservación o incluso adquiera sus boletos en línea le voy a comentar que en el Centro Cultural Plaza Fátima un lugar hermoso también se está presentando Guti Cárdenas el ruiseñor yucateco es un texto de Fernando Canales y la dirección es de Hernán Galindo la cita es y últimas funciones jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche y domingo a las 7 de la tarde donde se encuentra ubicado este espacio en Avenida Vasconcelos esquina con calzada San Pedro en el municipio de San Pedro Garza García llame para más información al 81-8242-572 Mi teatro se encuentra ya en su temporada número 30 con 5 puestas en escena de 20 minutos que en esta ocasión presenta Esquizofrenia Laurencia Salgo de Casa Sidarata y Tulancamón disfruta de estas nuevas historias en las 5 habitaciones de esa casa antigua la cita es en Juventino Rosas 1425 esquina con Ángela Peralta en la Colonia Exeminario mayores informes al 81-23-15-08-58 y recuerde que las funciones ahora son de viernes a lunes y que la temporada solamente dura 6 semanas así es que aproveche porque creo que ya van en la segunda semana si no me equivoco ¿verdad? otra buena oportunidad para ver teatro es pues lo que se presenta en el Foro Arcadia tiene 3 escenarios y ahí se presenta la siguiente cartelera Orgasmos es la primera obra de teatro Caricias y ausencias también está Invertidos y Pervertidos El amor de las luciérnagas Monstruos Lazos perversos Juntas ni difuntas Duro de interrogar Dame mi cuerpo Una mujer de tantas Al borde de un ataque Dieta rigurosa BTP la academia Y uy, ni se siente nada La cita es en Foro Arcadia Calle Hidalgo 511 Poniente esquina con Calle Aldama a unas cuantas cuadras de La Purísima Edgar Garduño hasta aquí Imaginarte pero prometemos regresar el próximo miércoles por esta ocasión horario especial para dar paso con nuestros compañeros de servicios informativos y estar bien enterados de esta tormenta Fernand Fernand ya me voy contigo Fernand ya le acabamos el nombre Fernand así es a estar atentos de los servicios informativos vámonos con nuestros compañeros de noticieros del canal 28 y seguimos también en transmisión con Radio Nuevo León Edgar Garduño Ortiz se despide de usted Claudia Ábrego y en nombre de Alberto de la Garza nuestro productor y de todo el equipo muchas gracias que tenga una excelente tarde cuídese mucho hasta la próxima